Hola, hoy voy a hacer un roscón de reyes clásico, una receta sencilla sin masa madre para que no te compliques. Vamos con los ingredientes. Para preparar el roscón de reyes voy a utilizar harina de trigo común o harina de todo uso, leche, azúcar, mantequilla a temperatura ambiente, levadura, que en este caso es levadura fresca de panadero, pero también podría sustituirlo por levadura seca, dos huevos grandes, ralladura de una naranja y ralladura de un limón. Agua de azar y una pizquita de sal. Todas las cantidades de estos ingredientes te las dejo indicadas tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Se empieza poniendo la levadura para disolverla en el vasito de la leche. Como te he indicado antes, si no tienes levadura fresca puedes utilizar la levadura seca, pero ten en cuenta que tiene que ser levadura de panadero. Y se mueve un poquito hasta que se disuelva. Si utilizas la leche templada se te va a disolver antes. Se echa toda la harina en un bol, le añado una pizquita de sal por aquí, un huequito en el centro y le añado la leche junto con la levadura. Se trata de mezclar todos los ingredientes, así que le incorporo los dos huevos, el azúcar, el agua de azar, la ralladura de una naranja, la ralladura de medio limón, la cantidad de ralladura que le quieras poner va un poquito al gusto de cada uno. Y por último incorporo la mantequilla que tengo a temperatura ambiente. Y con todos los ingredientes ya en el bol, lo que se trata es de formar una masa. Así que empiezo moviendo por el centro y cuando ya no lo pueda mover más lo voy a pasar al mármol. Como te digo siempre, si tienes una amasadora o un robot de cocina, este paso lo podrías hacer amasando a máquina. Se trata de amasar durante 5 o 10 minutitos, hasta que la masa tenga una textura bien lisa. Y ahora que ya me cuesta mezclar, lo paso al mármol. Lo primero será unir todos los ingredientes para formar esta masa. Una vez unidos todos los ingredientes se amasa durante 1 o 2 minutitos. Si se te pega demasiado en las manos, como esta masa lleva azúcar, no dudes en añadir un poquito de harina, pero no demasiada. Y ahora dejo reposar la masa durante 10 minutos y de esta manera se irá amasando sola. Han pasado 10 minutos, la masa ya está un poco más blandita y ahora un minutito de amasado. Haremos este y otro amasado más. Ya ves que amasar es muy sencillo, simplemente vamos doblando la masa sobre sí misma. Pues este es el paso más complicado que vas a tener que hacer para hacer tu roscón. Como ves, ahora ya no se me pegan las manos. Bueno, pues después de otro minutito, otra vez a reposar 10 minutos. Han pasado otros 10 minutitos y este ya es el último amasado. Fíjate ya la textura de la masa, que es mucho más lisa. Bueno, pues esto ya está. Y ahora se le pone a un recipiente una gotita de aceite. Se extiende con las manos y se coloca la bola de masa. Se coloca un film de cocina y una vez tapado se deja que la masa repose hasta que doble su volumen. Esto puede tardar dos o tres horas. Todo dependerá de la temperatura ambiente. Al cabo de dos horas, así es como está la masa. Como ves, ha doblado su volumen. Ahora se vuelca sobre la superficie de trabajo y hay que quitarle todo el aire. Se amasa un poco, solamente para quitarle el aire. Y ahora la dejo reposar 10 minutos para que la masa se relaje y me sea más fácil darle la forma de roscón. Pasados 10 minutos, la masa ya está más relajada y ahora hay que marcarle el agujero en el centro para formar el roscón. Una vez marcado, hay que ir estirando. Hay que intentar que todo el roscón tenga una forma parecida para que no nos quede una parte mucho más alta que otra. Y ahora ya está formado y se lleva con cuidado a una bandeja de horno. Como ves, a la bandeja le puedes poner y le he puesto un papel de horno. Lo tapo con un film de cocina para que no se me seque y así hay que dejar que crezca de nuevo. Antes de decorar el roscón, enciendo el horno a 180 grados con calor, arriba y abajo y así ya se va calentando. Pasada una hora y media, como ves, el roscón ya ha vuelto a crecer. Se retira el film y para conseguir un acabado brillante se pinta con huevo batido. Una vez que lo tenemos pintado, ya se puede decorar. Para decorarlo, utilizaré unas guindas que he partido por la mitad, unos gajos de naranja y esta fruta escarchada que creo que es sandía. Para preparar una decoración con azúcar he puesto dos cucharadas de azúcar y le añado una cucharadita de agua. Solamente se trata de mojar un poquito el azúcar. Y ahora se toma un poquito de azúcar con las manos y se va decorando todo el roscón. Se suele usar azúcar perlado pero si no lo tienes esta decoración siempre queda muy bien. Y así me lo llevo ya al horno. Y lo voy a hornear a 180 grados como te he dicho antes con calor arriba y abajo y sin aire. A los 20 minutos el roscón ya está listo. Ya ves que doradito ha quedado. Antes de rellenarlo es conveniente esperar a que se enfríe del todo. Mientras se enfría el roscón voy a preparar el relleno. Va a ser una nata montada que voy a preparar con esta nata para postres que tiene un 35% de materia grasa y azúcar que en este caso como ves es el azúcar normal el azúcar cristal. Pongo toda la nata en el bol le añado el azúcar y se monta con unas varillas. Para que la nata se monte bien tiene que estar muy fría. Y cuando la nata está bien espesa se deja de batir porque si no se podría cortar. Y ahora la voy a poner en la manga pastelera para cuando vaya a decorar el roscón. Ahora que el roscón ya está frío hay que abrirlo por la mitad así que lo voy a hacer con un cuchillo de sierra. Y ahora vemos como queda la miga. Hay que ir con cuidado para no romperlo y fíjate que miga más tierna. Para rellenarlo lo voy a hacer con la manga pastelera. Si no dispones de una manga pastelera lo puedes hacer con una cuchara. Y ahora que ya tengo toda la nata repartida hay que tapar el roscón. Con mucho cuidado porque como está blando se me podría romper. Y así es como queda. Y ahora voy a cortar un trocito así vemos como queda el corte. Y mira que bonito queda el corte. Ya veis que sencillo es hacer este roscón de reyes. Como ves es un roscón grande. Si quieres podrías dividir la masa por la mitad y hacer dos roscones o sencillamente hacer la mitad de cantidades y te quedará un roscón más pequeño. Te animo a que lo hagas porque te va a encantar y sin masa madre que eso siempre se nos complica un poco. Y si te ha gustado el vídeo ya sabes dale al like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y si haces esta o cualquiera de mis recetas acuérdate de subir una foto a Instagram y etiquetarme. Mi nombre en Instagram Ana Recetas Fáciles. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias.